Música Estamos en la localidad de Tuay, el escenario elegido es el Parque Horacio de Campos Se corre una nueva fecha del Street of Rhyme, organizado por el propio municipio de la localidad Y también por los amigos de Maratón Eventos Y vos lo vas a vivir, lo vas a disfrutar en el estilo de Pampa Esport TV Música 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 Participando acá en la carrera de Tuay Y bueno, vamos a ver como nos depara el tiempo hoy Bueno, el día está lindo, está nublado, no está lloviendo, no hay viento Pero el recorrido parece tener alguna exigencia en algún momento para la subida Sí, sí, en la subida, sí, en la subida estamos viendo Bueno, vamos a ponerle toda la garra ¿A dónde le gusta castigarse un poquito así? Sí, sí, a mí me encanta, me encanta esta carrera Que se hace en distintos lugares, está muy bueno, está muy bueno Bueno, en tu caso, ¿cómo estás para hoy? Contanos Yo vine como media gripada, pero bueno, no tenía con quién venir Me la enganché, ella pobre, y bueno, acá estoy con un poco de tos Mientras que no tosa cuando corre Viste que es más fuerte que uno, porque uno puede estar así medio bajo Pero la cuestión es venir y uno como que acá empieza a encontrar la cura No, además estaba la noche en día dormía y digo, voy no voy, voy no voy Cuando ella me dijo que sí, listo, ya Ahora sí, todo A poner lo que tenga y lo que salga Andaba con mucho moco, andaba con fiebre y todo eso, pero bueno, acá estamos Bueno, venís prácticamente a recuperarte A uno le encanta correr y viene más allá del estado de salud, viene y corre igual Sí, es obvio, si vamos a correr, es obvio que voy a venir a correr Bueno, ¿qué saben del recorrido? ¿Se va a hacer duro? Sí, porque no estuve entrenada esta semana, así que seguro que va a ser duro Va a pasar un poquito Sí, un poco más tarde Bueno, Lucila, en tu caso, ¿cómo estás para hoy? Bien, bien, vengo entrenando toda la semana Bien, ¿vas con ganas hoy entonces? Sí, vengo de correr el miércoles intercolegiales, así que estamos bien Bien, bueno, la idea es venir hoy y compartir con un amigo y pasarla bien también Sí, sí Bueno, Ignacio, en tu caso, ¿cómo estás? Muy bien ¿Sí? ¿Con ganas de correr? Sí, sí ¿Con ganas de pasarla bien? Sí, también Bueno, ¿qué distancia van a hacer? ¿Qué? ¿Qué distancia van a correr? Cinco kilómetros Cinco kilómetros Bueno, ¿saben que en el medio hay una subida que va a costar un poquito? Papá, sí Me levantó mi papá Bueno, estamos con un poquito de molestia en el gemelo derecho Ajá Venimos haciendo una esquinesia Ya vengo hace como una semana y pico con problemas en el gemelo Pero fui a Rocanella a correr y bueno, me sentí mejor Así que bueno, estoy acá en Tuay listo para alargar los cinco Bueno, el de hoy parece un circuito duro, sobre todo por la pendiente que tiene en algún momento el circuito Sí, 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 sí hay una pendiente grande pero yo también hago pendiente ahí lo que es Barrio Matadero así como nación Trabajo mucho en Loma Así que bueno, espero que lo vaya bien hoy y bajar un poco el tiempo Bueno, has venido con todo el equipo Con todo lo que pasa así que bueno, que se largue, que corramos todo tranquilo y bueno, que gane el mejor Y de esta manera se ponía en marcha esta nueva fecha del Street Ram allí en la localidad de Tuay Competencia organizada por el propio municipio a través de la dirección de deportes Junto con Maratón Eventos El escenario elegido para la largada y llegada fue el Parque Horacio del Campo Pero el 90% de la competencia se iba a desarrollar en la ruta número 9 Una sola vuelta tanto para los de 5 como para los de 10 kilómetros Y un recorrido que iba a mostrar por supuesto Diferentes dificultades de subida y de bajadas El permanente cambio de ritmo por parte de los atletas Que iba a generar un gran desgaste para todos en las dos distancias La imagen de Alexander Villegas El atleta del grupo de Alfonsín Quien se quedaba con la victoria en 5 kilómetros Buena victoria del chico de General Pico En segundo lugar, en los 5 kilómetros Iba a ser Germán Altamirano Ahí una de las imágenes de uno de los lindos finales que tuvo la competencia La de Diego Aguilar Entre las chicas en 5 kilómetros La victoria de Guadalupe Valda Quien en los últimos 500 metros Le sacó la victoria a Soledad Altamirano Allí venía la 1 y la 2 de la competencia en 5 kilómetros En esta nueva fecha del Street Run Que tendrá continuidad el próximo 23 de julio También allí en la localidad de Toai En 10 kilómetros el ganador Iba a ser Alfredo Aguirre El hombre de los coroneles Se quedó con una muy buena victoria Amplia ventaja desde el comienzo Le alcanzó para quedarse con la victoria Un gran ritmo en los primeros 5 kilómetros Terminó sobrado El atleta Alfredo Aguirre Entre las chicas Yamila Maidana vuelve a la victoria También con una amplia ventaja sobre El resto de las chicas Tenemos el final de Yamila Maidana Con la cámara de Pampas por TV Buena victoria para el atleta local La verdad que salimos a hacer el primer 5 Subimos, le estaba diciendo a los chicos En 15.53 con subida y la bajadita Me ayudó bastante Así que lo tomé como una prom de 5 Y después bajé un poquito más fuerte Pero me contuve cuando faltaron 2 kilómetros y medio Que ya había hecho una diferencia Lo ideal de hoy era salir a buscar una marca De bajar los 32.30 si se podía Faltando unos metros Yo vi que se podía Pero bueno, mermamos Guardamos máquina para el domingo que viene Que va a estar lindo Así dicen Por eso es Venir a cumplir Con Daniel Que siempre te está dando una mano Con la gente de Pampa Agua Que siempre te está apoyando Cuando salimos a correr afuera A usted también agradecerle Que están en toda la competencia Así que Agradecido también de toda la gente Que corrió hoy Bueno, la parte final tenía la subida Que había que respetarla también Sí, la parte La última Es una subida bastante fuerte Que si no la respetás Por ahí te come un poquito los pies Pero bueno Uno si está físicamente Y quiere bajar la marca Siempre tiene un rastrito Por eso me quedo conforme Y contento por lo que estoy entrenando Madre de Dios Mirá que yo soy de Sí, donde hay subida El otro no hay bajada Pero la verdad Que la primera subida Nomás me comió las piernas Y no pude recuperarme más Y la padecí Desde el kilómetro 4 Hasta que terminé Viste que uno viene Con una expectativa acá Bueno, voy a salir a correr tranquila Viste Pensaba mirar a los rivales Y cuando tengo posibilidad No, después cambia todo Tal cual Yo salí con esa idea Salí tranquila Y manejar la carrera Porque sabía que no tenía rivales Pero no sé Si lo hubiese tenido La hubiese dejado ahí Porque la verdad Que hoy lo tenía para pelearla Sinceramente Pero bueno Dentro de toda una carrera Que se viene a disfrutar A compartir con amigos acá Y nada Hoy hice lo que pude Sinceramente Bueno, te alcanzó Te alcanzó Te sufrió Sí, sí, lindo Lo importante Como yo se digo Estamos acá Y podemos venir a correr Que es lo importante Sí, antes de los kilómetro y medio Pasé a la segunda Y después de la primera Le venía peleando Bueno, se fue todo duro el de hoy Sí Muy peleada Estuvo también Bueno, pero Te alcanzó para dejarte con la victoria La trabajaste La luchaste Y te vas re contenta Sí, me quedaba un poquito Para pasarla Pero no iba a quemar antes Claro Bueno, ¿qué te dice la gente? La gente que te acompaña La gente que te sigue No me felicita Y me dice que siga luchando Por lo que quiero La verdad que no No sabía bien de la loma Salí a prenderme con el Alfredo Ahí pasamos el primer mil Tres minutos Fueron fuertísimo El segundo también Tres minutos El dos, tres veinte Y después la loma Se sintió Y ya bajó mucho más el ritmo ¿Te vas conforme Más allá del triunfo? Sí, las victorias Siempre suman Para la confianza Para seguir motivados Así que estamos bien Bueno, ¿qué te pareció? El recorrido Más allá del sufrimiento De la última loma Al final Que era bastante extensa Más de lo que uno pensaba No, bueno Hay que felicitar A la gente De Maratona Eventos Por los circuitos Que siempre hacen Que son entretenidos Siempre están buenos Convocan mucha gente La verdad que Hay que felicitar No corría desde La Pampa Travesa Así que Nada, quería venir a correr Porque hacía rato Que no me movía ¿Te salió bien la carrera? Sí La verdad que sí No pensaba salir A menos de tres cincuenta Así que salimos rápido El primer mil Y nada La verdad que no Tampoco sabía Cómo venía él O sea, cuando él pega La vuelta Vi que justo venía Segundo también Yo venía primero Hasta los últimos Quinientos Que bueno ¿Qué pasa? Que Guadalupe tiene un remate Que también hay que repetar Sí, sí Yo no lo sabía Sinceramente No sabía cómo corría ella Yo salí a correr Y que salga lo que salga Pero ya te digo Hice una carrera al revés Que por lo general Yo salgo despacio Y abajo O sea, cuando ya levanto Mejor dicho ¿Viste? Le meto Bueno, está bueno Experimentar todo ese tipo De cuestiones Que sirven para más adelante Obviamente Igual quería salir Sentirme cómoda Y yo salí Y me sentía cómoda Pero bueno Los últimos mil Pasaron facturas Sí, la subidita Bueno Germán Pasó lo mismo En un momento Venías mirando Atrás para cuidar Ese segundo lugar Ya Ale estaba un poco más arriba Parece que la carrera Estaba definida Sobre todo Acá en el final De la primera subida Sí, en realidad Nos veníamos quedando Los dos Pero Tuve un poquito De esperanza Digo, por ahí Pero no Y también tenía La esperanza Que me puedan llegar a pasar Porque veníamos Veníamos todos Ahí complicaditos En la subida Salimos fuerte también Se salió Cuando vi el primer parcial Y me aflojé un poquito Porque Era muy rápido para mí Y bueno Me cuidé Me cuidé A la vuelta Sabía que era Sufrir un poquito Y bueno Salió Salió, salió Quedé segundo Bueno, te vas conforme igual Sí, sí Dentro de todo Sí Más no se puede pedir Porque Otro que viene muy bien Y me viene ganando En toda la street Diego Aguilar Que digo Bueno Como yo ya venía Terminado arriba Digo seguro Va a venir Porque siempre me pasa lo mismo Pero no Bueno Creo que está entrenando Para 42 kilómetros Y Le debe haber afectado eso Está muy bien Sí Después bueno La carrera Muy linda El clima Para mí Para mí Gusto Me encantó Me encantó Sí Ni muy frío Ni no hace calor No llueve No hay viento Estaba Justito Hoy Hoy es la cuarta fecha Venimos a cumplir Venimos cumpliendo En toda la fecha Así que Bastante linda la carrera El clima distinto Algo distinto No es cierto La subida Esa De la ruta Mortal Pero muy lindo Muy linda cantidad De números De chicos corriendo Bueno Esto es lo que tiene La actividad No es cierto Uno viene Sabe que se va a castigar Sabe que se va a encontrar Con circuitos complicados Como el de hoy Pero termina gustándole En el final Sí, sí Nosotros venimos de Parera Hicimos 230 kilómetros Salimos 6 de la mañana Con toda la niebla Viajando Para venir a cumplir Y bueno Y nos encontramos Acá también El clima La gente Todo Hacemos un esfuerzo Para llegar Y sorprendernos Con esto En esta pista No es cierto Bueno ¿Se ha sumado mucha gente En Parera A realizar este tipo De actividad? Sí A Parera llegó El programa La Chance De provincia El año pasado A fin de año Y de ahí Lo que es Mi hijo Y Pedro Yo Y un amigo Y dos o tres pibes más Nos sumamos Nosotros venimos recorriendo Pruebas de la Chance Del campeonato Y en la zona Hemos ido a Correa Villegas Río Cuarto Montehermoso Y no competir Sino participar No es cierto Está muy bien Meterse en el deporte Hacer actividad física Sí, sí Tener la cabeza En algo distinto Que veníamos haciendo Y lo hacemos en familia Así que el domingo pasado Tuvimos la prueba De la Chance En Parera Y ahora Quería aprovechar Para invitarlos Para el 22 de julio Una correcaminata En el pueblo Con motivo Del cumpleaños De nuestro pueblo Me ha ido bien Estoy Estoy un poquito cansado Y me ha ido fantástico Y eso Me ha ido fantástico Claro Bueno, de ida Iban bien A la vuelta Se complicó un poquito Con esa subida Se complicó un poquito Porque Me dolía el vaso Y no sabía qué hacer Entonces Para poder ahorrar energía Tuve que Tuve que caminar un poquitito Solamente un poquitito Para recuperar Su poquito Claro, claro Sí Bueno, ¿te gustó igual? Sí, estuvo genial Estuvo fantástico Bueno, se te va a ver Permanentemente En este tipo de competencias ¿Te ha gustado? ¿Te sumaste a participar De las carreras? Me voy a sumar A participar en las demás carreras También Aunque falta una Nada más creo No sé Entonces sí Voy a participar En las demás carreras Justamente Muy buena la organización Me gustó el circuito Estuvo muy bueno Costó un poquito La subida Engañoso era Sí, sí, engañoso Es larga Pero no tan empinada Pero bueno Ahí pude lograr Hice una diferencia Así que no, no Muy buena Y como siempre Me gusta la organización Bueno, más allá del clima Que no era el mejor Por la humedad Porque hoy viento Al menos no hubo que sufrir También a uno le termina Gustando Porque sirve para entrenar Y para también Acostumbrarse a A climas que Por lo general No son los más comunes Sí, sí, sí De verdad Porque bueno Siempre se hacían las carreras Un poquito temprano Nueve, nueve y media Estuvo bueno el horario El clima Ayudó un poquito Pero bueno Así que subió Como un entrenamiento Y la idea es pasarla bien Han venido con todo el grupo Y eso está bueno también No, no Estamos con los grupos de Spartan Así que bueno Saludos para el grupo Y para todos los que me conocen Más que nada La llegada fue bastante engañosa Salimos con A ritmo Un ritmo lindo Se lo vio fuerte Al principio Sí, sí Y subimos bien Hasta el kilómetro 5 Después empezamos a bajar También tranquilos Y los últimos 2,5 No crees que era Tan empinado ¿Te vas conforme igual? Me voy muy contenta Porque hice un tiempo Que yo vengo haciendo 10 llanos Y lo hice con subidas Y bajadas Así que estamos para más Bueno Muy lindo Porque la corrida Que hicimos Bastante buena La bajada Todo te llevaba Pero el tema Era la subida Lindo era al principio Porque uno iba a ritmo Después costaba un poquito La vuelta Sí, sí Pero más o menos Uno lo va acomodando De acuerdo al ritmo Que tiene uno Pero lindo Lindo La humedad también te mata Así que bueno Hicimos lo que pudimos Gracias Hace mucho que se dedica Que está corriendo Que participa En estas competencias Sí, estoy compitiendo Bastante bien Con lo que organiza Daniel Estoy primero En mi categoría Así que Eso te lleva A seguir corriendo Así que Una cosa linda Hicimos Los primeros 2.000 a 3.30 A 7 Como para La subida Subir tranqui Y contento Porque salí cuarto Bueno Son circuitos Que a uno le permiten También empezar a experimentar Algunas sensaciones Salir fuerte Sabiendo que después Hay una subida Me parece que también Sirve para trabajar Y mucho la cabeza Sí, hay que trabajar mucho El Dani Me aconsejó que salga más fuerte Porque me colgaban de entrada Y es real Me colgaban de entrada Después no los podía agarrar Pero estoy contento Con el cuarto lugar Muy bien Bueno, ¿qué te ha parecido? La organización El circuito básicamente Bien, la organización bárbara El circuito hermoso A mí muchas gracias Quiero dejarme agradecer A mi suegra Y a mi vieja Que nos cuidan en el nene Para entrenar Eso es importante Eso es lo más importante De todo Sí, la verdad que Conforme Muy linda carrera A la expectativa A ver qué salía Porque hemos tenido Una semana complicada Viste, de resfrío Gripe Y todas esas cosas Bueno, salimos a correrla hoy A buscarla a la gente adelante Y muy buena Muy buena La verdad que muy buena carrera Un circuito raro Engañoso Sí, raro Y rápido al principio Pero a quemar las piernas Sobre el final Es muy bueno eso Y bueno Uno que estamos Estamos con mi pareja Entrenando Sobre Loma Y esos lugares Así que un poco favorecido En ese sentido Viste, Jessy Cuando te dicen Van hasta el corte De la ruta 14 Vos decís Bueno, será un gol En el medio Tenés Loma Bajadas Que te van llevando Al desgaste permanente Sí, sí Su prima La última parte La Loma La última Que viento a favor Pero dura Dura todo el trayecto Bueno, lo importante Más allá del sufrimiento Que a uno le termina gustando Me parece que lo bueno es esto El compartir con gente Que uno quiere Y hacer lo que realmente le gusta Sí, la verdad que sí Entrenamos para esto Pero bueno Falta todavía Falta mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!